Vemos que la paz para nosotros se ha convertido en una necesidad. Para nosotros se ha convertido en una necesidad. Tenemos la negación de nuestros derechos a la salud, al agua, a la energía, a una educación, nuestro derecho al terremoto. Está en nosotros, en cada uno de nosotros, desde lo pequeño, desde el vecino, desde la familia poder cambiar esas condiciones. Los campesinos, los indios y los sabros han mejorado y han conservado semillas y sembrándolas. Es intercambiándolas, inclusive, de diferentes alturas, de diferentes medios, para que ellas obtengan, digamos, resistencias, se adecúen a diferentes suelos, a diferentes ambientes. Esa es una de las mejores formas de recuperar, conservar, compartir, sembrándolas. La marcha patriótica es una esperanza, efectivamente, no solamente para los que estamos, sino también para los que vienen, nuestros hijos, nuestros bisnietos y eso. Queremos un país mejor, queremos un país realmente en paz y armonía. Donde haya mejores posibilidades, donde haya equidad, efectivamente, social. Donde a cada uno se le dé lo que le pertenece. Tierra para todos. Tierra para todos. Tierra para todos.